de la mañana con cuarenta y dos minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a quienes han sumado a la sintonía de los medios públicos Ecuador TV, Gama Visión y nuestras redes sociales. Los taxistas de Quito exigen la regularización. Ayer martes protagonizaron tres plantones en puntos clave de la ciudad. El proceso fue suspendido recordemos el 10 de mayo por el Consejo Metropolitano de la Capital. Aproximadamente siete mil personas del gremio de taxistas de Quito se dieron cita en tres puntos de la capital. En el Parque Bicentenario, en la agencia de regulación y en los exteriores del municipio de Quito. Ellos realizaron plantones para exigir a las autoridades se continúe con el proceso de regulación suspendido el pasado 10 de mayo por el Consejo Metropolitano de Quito. Ya son 67 días, es decir, han pasado siete días después de haberse cumplido el plazo. Para nosotros es claro el tema de que la resolución 090 ya está sin efecto jurídico. Nosotros vamos a utilizar todos los mecanismos que sean necesarios. No vamos a la grosería, no vamos a la amenaza ni nada por el estilo, que no está, hemos demostrado indiscutiblemente. Hoy hemos puesto solamente un pequeño grupo en los tres puntos. Por otra parte, el secretario de movilidad afirmó que el proceso continúa y se realizarán reformas para evitar más inconvenientes en lo que dure el proceso. La entidad competente que es la Agencia Metropolitana de Tránsito a cargo de este proceso continúa con el proceso además de los plazos y nosotros lo que estamos ahora es introduciendo a la autoridad competente sobre el canal correspondiente que es la comisión de consejo para que llegue a consejo una resolución en la cual se haga unas reformas que estamos sí muy claros que queremos solucionar el tema a través de una reforma o la ordenanza. Paralelamente esto no detiene el proceso para que se facilite tanto la auditoría como la seguridad de este proceso. Según el secretario de movilidad es posible que el próximo 26 de julio se convoque a una sesión de consejo metropolitano de Quito para tratar este tema. Carla Arcentales, Telediario. Siete de la mañana, 44, este es el tema. Está con nosotros Carlos Páez, concejal de Quito. Gracias por estar aquí. ¿Qué pasa? Bueno, los taxistas legítimamente exigen que continúe el proceso. Creo que la ciudadanía de Quito exige un buen servicio y este me parece que es el elemento que debería primar cuando se habla de estos temas. Efectivamente el consejo metropolitano el 10 de mayo resolvió poner un alto a la marcha del proceso hasta tener una auditoría externa que verifique si lo actuado por la agencia metropolitana de tránsito se ajusta a lo establecido por eso se logró. Pero antes de decirle si se logró o no me parece que es importante recordar por qué, porque en esas fechas ocurrió un operativo de la fiscalía de Pichincha en el que se detuvo a concejales a altos funcionarios de esta administración municipal vinculados con los temas de movilidad para una investigación por hechos de corrupción que incluían extorsiones, sobornos y cuestiones que evidentemente ponen en duda la limpieza y la transparencia de este proceso. Así es que lo mínimo que podía hacer el consejo frente a las denuncias investigadas por la fiscalía es exigir que exista este proceso de auditoría externa. Bueno, da la impresión de que muy pocos cuestionaban la necesidad de saber qué había ocurrido, cómo se hicieron las cosas. Pues la pregunta es qué se hizo. Esto entonces el consejo resolvió el 10 de mayo dos cosas fundamentalmente. La primera es que se haga este estudio de parte de la administración municipal, cosa que hasta la fecha no se ha hecho y no hemos tenido una información oficial de por qué no se lo ha hecho. A la administración general del municipio o a la secretaría de movilidad consultando o contratando una auditoría externa. Fíjese usted, el plazo para aquello era en 60 días, han pasado 68 días y hasta la fecha no tenemos una información oficial de parte de la administración. Pero si me permite, tampoco parece haber existido un proceso de vigilancia permanente. Si eran 60 días y transcurrieron 10, 20, 30, 40, 50, por qué no hubo llamados previos de atención. Ha habido todo el tiempo, Eduardo, todo el tiempo ha habido. Y no solamente por esto, le voy a dar otro ejemplo, pero la segunda parte de la resolución justamente lo que pretende es que se incorporen dentro del proceso algunas rectificaciones que fueron justamente derivadas del proceso de seguimiento que hizo el consejo a través de una comisión especial, que se identificaron problemas administrativos y se demandaron soluciones, temas que no han sido cumplidos por la administración municipal. Y déjeme decirle que a lo largo de estos 60 días, insistentemente, tanto la comisión especializada como varios miembros del consejo, hemos reiteradamente llamado a la atención sobre la necesidad de cumplir los plazos. Y quiero decirle que no solamente tiene que ver con esto. Vuelvo a la forma como comencé esta entrevista. La ciudadanía exige calidad. Le voy a poner otros dos datos. Cuando se aprobó la ordenanza de regulación en julio del 2017, se llama la ordenanza 177, se estableció que en el plazo de un año que ya se cumplió, tenía que la administración municipal haber desarrollado un aplicativo informático para los teléfonos de tal manera de que permita dos cosas, llamar el servicio y calificar su calidad. Cuestión que no se ha cumplido, pese a que hemos insistido. Establecimos también que a inicios de cada año debería hacerse sobre la base de las denuncias ciudadanas un análisis del cumplimiento de cada operadora para establecer un plan de mejoramiento continuo que permita llegar a dar un mejor servicio, cosa que no se ha cumplido. Entonces, cuando nosotros insistimos, pero esto es lo que podemos hacer desde el consejo, legislar y fiscalizar. Lo que no podemos, y permítame utilizar este quitenismo, es dar haciendo las cosas, porque aquello le compete según la ley y por los recursos disponibles a la administración municipal, a la cual le ha quedado muy grande este tema como muchos otros vinculados con los asuntos de movilidad. Bueno, pero volvamos a la realidad. La realidad es que hoy por hoy hay muchos ciudadanos que están, lo que se dice es que ya feneció el plazo, por lo tanto ya no está en vigencia la resolución que llamaba a evaluar, a auditar todo este proceso y hoy por hoy lo que tenemos son ciudadanos que aspiraban a una regularización y que en este momento no están siendo atendidos. Y por eso es que nosotros insistimos en tener los fundamentos técnicos que deben ser producidos por quien administra y gestiona este proceso para tomar una resolución, pero fíjese, estamos con este tema entre las manos y el alcalde está de vacaciones, tenemos que esperar seguramente hasta la próxima semana para que la administración municipal, la secretaría, la agencia metropolitana de tránsito, entreguen los insumos técnicos. Cuando dice que está de vacaciones, ¿es en sentido figurado o literalmente? Está encargado de la alcaldía, el vicealcalde actualmente, porque el alcalde está gozando de sus vacaciones y entonces frente a la situación que vive la ciudad, frente a este conjunto de incumplimientos, frente a este innumerable esfuerzo de proponer, porque esto es lo que hemos hecho, lo que hago en relación con ordenanza 177 es una propuesta personal de mi parte que fue acogida por el consejo, el establecer un mecanismo para vigilar la calidad del proceso y para desarrollar una actitud de mejoramiento de parte de quienes sirven como taxis, porque el hecho de que efectivamente hacen falta taxis en las horas pico, también tiene que contrastarse con el hecho de que cuando uno solicita el servicio le dicen, no, por allá no voy, no, a estas horas ya no se utiliza el taxímetro, cuando le ponen la música altísimo volumen y creo que la ciudadanía es absolutamente consciente de aquello, nosotros defendemos por supuesto el derecho al trabajo, defendemos fundamentalmente la calidad del servicio que se le brinda a la ciudadanía y en este caso en particular me parece que el asunto de la transparencia en la ejecución de la política pública es una demanda ciudadana y nosotros como concejales cumplimos desarrollando legislación y fiscalizamos para que se cumpla. El consejo metropolitano puede llegar en el cumplimiento de sus verdaderas y reales atribuciones. Hasta donde la ley nos permite Eduardo, lo que no podemos es involucrarnos en la gestión administrativa porque eso es competencia según la ley del ejecutivo municipal. Pero el consejo puede convocarse para escuchar los reclamos de todas estas colectividades. Y lo ha hecho permanentemente, yo personalmente me he reunido con los dirigentes y les he transmitido estas preocupaciones y creo que el resto de colegas concejales hacen lo propio. En el seno del consejo vuelvo e insisto legislamos estableciendo hojas de ruta con plazos y requerimientos específicos. El problema surge cuando la administración municipal no cumple esos plazos y no informa las razones para los incumplimientos. Esto genera evidentemente estos extremos, como lo que ocurrió el día de ayer, que son absolutamente indeseables, pero que tienen una clara responsabilidad en aquellos que deben cumplir con las tareas resueltas por el consejo. Ahora, lo que usted señala nos da la impresión de que configura ya una suerte de estado de emergencia en cuanto a la gestión. Lo hemos señalado desde hace meses. Desde hace meses hemos dicho que estos temas que el consejo ha legislado, muchas veces que la ciudadanía ha procesado, lamentablemente no han sido atendidos de parte de la administración municipal. Y usted puede poner el caso de los taxis, tenemos el caso de los buses, tenemos un conjunto de temas pendientes en materia de transporte público y tenemos temas absolutamente cotidianos, como la recolección de basura, como el bacheo de las calles, como el mantenimiento del espacio público, que lamentablemente no es que han ido en proceso de ser resueltos, sino que ha habido retrocesos respecto a los avances que se habían señalado. Y es por eso que nosotros lo hemos dicho, proponiendo alternativas, discutiendo, mostrando disposición a aquello, encontramos frente a una pared que por incapacidad o por falta de voluntad política, no ha podido cumplir con estas expectativas y por eso nosotros lo hemos señalado, Eduardo, oportuna y tempranamente de que el alcalde debe corregir sustancialmente su gestión o debe dar un paso al costado, de tal manera de que el municipio encuentre mecanismos para reactivar el aparato burocrático y corregir sobre la marcha estos crasos de errores que lamentablemente tienen a la ciudad en la situación que todos lamentamos. Esto nos recuerda a la frase de aquel personaje que decía, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? La pregunta es, en este momento ya aparece como una alternativa seria, cierta, la revocatoria de mandato. Es un proceso ciudadano que está en marcha y esto tiene, según la ley, sus formas de concreción. Están en el proceso de recolección de firmas. Habrá que luego el CNE procese estas firmas. Y si es que se cumplen los requisitos, finalmente convocar a este mandato. Pero ante ello, creo que es inoportuno estar cruzados de brazo esperando. Y es por eso que nosotros, yo personalmente, seguimos insistiendo, seguimos proponiendo, seguimos tomando cuentas de la autoridad. Porque no creo, al menos esta es mi forma de entender la política, de que esta situación la soluciona un mesías o un salvador requiere un enorme esfuerzo de compromiso ciudadano, un enorme esfuerzo de confluencia de actores políticos, pero también de fuerzas ciudadanas para reconocer la gravedad de la situación y tomar, o al menos diseñar, aquellas medidas que tienen que ser implementadas para llevar a Quito adelante. Muchas de ellas las he propuesto y las permanentemente estoy señalando para el debate. ¿Qué pasa con el desarrollo urbano de la ciudad? ¿Qué pasa con los temas de movilidad? ¿Cómo mejoramos el tema del financiamiento y la sostenibilidad financiera del municipio? ¿Hasta dónde es sostenible la situación? Temas que deben ser discutidos colectiva y ciudadanamente, antes que confiar en la aparición de un salvador que desde el cielo venga a resolver estos temas. Sin embargo, ya aparecerán los salvadores desde el cielo. Más que los salvadores, lo que yo apunto, Eduardo, y me parece que este es el esfuerzo. Es decir, los candidatos a salvadores. Este efectivamente haya este esfuerzo de confluencia, este esfuerzo de debate, este esfuerzo de priorizar intervenciones y en ese marco como actores políticos podamos efectivamente encargar a las personas que mejor puedan ejecutar estas posiciones, efectivamente correr como candidatos en el proceso que se avecina y del cual evidentemente nadie puede abstraerse porque está a la vuelta de la esquina. Le quiero preguntar ya como observador político, pero también como actor político, ¿a qué liderazgo está favoreciendo toda esta situación de caos, de vacío, de poder, de falta de autoridad? Creo que efectivamente... Políticamente hablando, ¿a quién favorece? Yo no lo veo como observador, lo veo como actor y como actor mi deber, mi compromiso, mi trabajo cotidiano es justamente construir con las organizaciones sociales, en los barrios, con los gremios, con los grupos de profesionales, con los ciudadanos, estas perspectivas colectivas. ¿A qué nos lleva esto? Esto lo definirá el juego electoral. ¿Qué es lo que yo como actor político impulso efectivamente estos procesos de construcción colectiva de una alternativa política que ponga por delante este análisis serio de la realidad que vive la ciudad con enorme sensibilidad política en la búsqueda de mayores niveles de equidad, de justicia social, de prosperidad, de solidaridad, de eficiencia en la gestión municipal, de tomar el toro por los cuernos y no patear los problemas para adelante? La situación de Quito, la ciudad más grande del país, la capital de la república, merece un gobierno de mejor condición, exige servicios públicos, exige garantía de derechos, de vivienda, de servicios básicos para toda la ciudadanía y creo que el esfuerzo cotidiano permanente de debatir estos temas, de proponer alternativas y de construir estas posibilidades es lo que nos alienta como concejales en este mismo momento. ¿Quién sería el candidato, el posible candidato a la alcaldía que traduce todo lo que usted está diciendo? Aquel que efectivamente surja de un proceso colectivo de construcción ciudadana y política. Hay muchos que están en la palestra, más que los nombres me parece que hay que revisar qué es lo que proponen. Recuerda, Eduardo, la actual administración ganó con una consigna, no más impuestos y no más multas y aquello ha demostrado que es una propuesta demagógica, que el marketing político basado muchas veces en la oposición visceral a alguien es lo que nos llevó a esta situación. Ojalá podamos aprender, estos hechos políticos deberían servir en un esquema pedagógico, para la ciudadanía, de lo que se requiere construir es un escenario político y social que permita tomar decisiones, en algunos casos muy duras, con temas de este, por ejemplo, la expansión urbana de la ciudad, los temas del transporte colectivo, los temas, por ejemplo, del saneamiento ambiental, el financiamiento del municipio. Estos me parece a mí que son los temas sustantivos. ¿Usted mismo estaría interesado en participar en la competencia? Soy un actor político y, por supuesto, estoy interesado en participar en este proceso desde la lógica que lo he planteado. No creo, y la historia reciente nos ha mostrado, que aquello de entregar todas las cartas y arriar todas las banderas en pos o atrás de una posición mesiánica genera algunos resultados, muchos de ellos positivos y que lamentamos. Creo que la ciudad de Quito, el espacio de gobierno de la ciudad, que es un espacio mucho más cercano, que posibilita la participación de la ciudadanía en la construcción de la política pública y de esas alternativas, es lo que debería ser potenciado. Yo le apuesto a esa posición y, por supuesto, como ciudadano, como actor político, como profesional, en mi caso, absolutamente dispuesto a participar en lo que este futuro de construcción colectiva nos demanda. Por lo pronto, ¿qué cree usted que hay que decirles desde la esfera de responsabilidad política que a cada uno corresponde hasta que terminen felizmente las vacaciones del señor alcalde? ¿Qué hay que decirle a los taxistas? Lo que yo les he dicho, que hay que trabajar en términos de garantizar la transparencia en el proceso, eso nos hace bien a todos, a los taxistas en proceso de regularización. A aquellos que no son calificados como idóneos, porque en un proceso transparente, aquellos que son descalificados son los que más sienten esta posibilidad y los que pueden efectivamente hacer que no vaya para adelante. Yo creo que hay que ganar transparencia y, paralelamente, les invito a cumplir con lo que dicen las normas. Hay esquemas de gestión de calidad, hay esquemas de responsabilidad de parte de la autoridad pública, de parte del propio gremio de taxistas. Hay responsabilidades de los usuarios. Por lo pronto, si la autoridad incumple en el desempeño de sus tareas y no está haciendo honor a sus competencias, por lo pronto hay que disminuir la presión del control policial sobre los taxistas, porque si usted tiene una policía persiguiendo a los taxistas por irregulares... Yo no creo que sea ese el caso, pero me parece que hay que administrar el tema de control efectivamente para que sea consistente con la política pública y no como un mecanismo recaudatorio, ni en términos personales de la gente, es deleznable, pero hay casos que se conocen. Por supuesto, yo reivindico el rol profesional de la agencia metropolitana y de los agentes, pero hay que desterrar estos casos. Usted hablaba hace unos minutos con el hecho policial y creo que esto se reproduce, pero tampoco un hecho recaudatorio. La norma y el control tienen que ser elementos que ayuden a consolidar una política pública y por tanto tienen que cuidar que efectivamente... Lo que parece no negociable y debe ser no negociable es la transparencia en todo esto. En eso es sin duda alguna. Ocho de la mañana, un minuto, gracias Carlos Páez, concejal de Quito y exsecretario de movilidad esta mañana para hablar de un tema que a todos los habitantes de la ciudad de Quito nos interesa. Para concluir, diario El Telégrafo en esta jornada nos trae lo siguiente, la represión no cesa en Nicaragua. El gobierno tomó el control del bastión rebelde de Masaya tras violentos ataques que dejaron como resultado tres muertos que se suman ya a estos tres centenares de víctimas mortales que deja el conflicto interno en ese país. El consejo transitorio cesa al ente electoral. El organismo evaluador encontró causales para la destitución. Y finalmente Eric Sarando se consagra en París. El ciclista ganó oro en el Mundial de Discapacidades Intelectuales. Una buena noticia con la que concluimos este espacio. Agradeciendo como siempre su sintonía e invitándoles para mañana a 6 y 55 como siempre. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.